Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y este charco el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Para él todo estaba animado y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada. No tenía ningún hábito. Frecuentemente se sentaba en cuquillas y echaba a correr de pronto. Tenía un remolino en el pelo y no ponía cara cuando lo fotografeaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!